Hola amigo, nos encontramos en todo el mundo enfrentando una situación sin precedente. Vemos como el COVID-19 tiene paralizado a naciones enteras. Economías detenidas. Hospitales llenos a no caber más. Los gobernantes están haciendo todo lo que saben hacer pero no es suficiente. Igual los doctores, la gente de medicina, los laboratorios. Es tiempo que nosotros como la iglesia de Jesucristo nos levantemos a clamar a Dios. Veo en el libro de Esther como llamó a la nación a clamar a Dios por tres días, tres días de ayuno y oración. Y como Dios tocó el corazón del rey, cambió lo que iba a ser muerte en vida. Veo como en Nínive, cuando Dios había declarado su destrucción, desde el rey hasta el más pequeño y más humilde, por tres días ayunaron y oraron. Hasta los animales los pusieron a ayunar y orar. Y Dios cambió su corazón de muerte a vida. Estamos llamando a la iglesia a 72 horas, tres días de ayuno y oración. Iniciando este 8 de abril. Queremos invitarte a ti, que seas parte. Adjunto vas a encontrar aquí todos los materiales que necesitas para publicarlo en tu Facebook, en tu canal de YouTube, en tu página de Internet. Además, vas a encontrar el link que tú puedes tomar y meter estos 72 horas de oración en tu página de Internet y que dirijas a la gente de tu congregación a tu propia página. Tenemos pastores y líderes de todas partes, desde Europa, Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, México, de todas partes participando. Pastores importantes, principales, clamando juntos. Entonces, queremos que motives a tu congregación este domingo. Llámalos a la oración. Tres días, del 8 al 11 de abril. Vamos clamando a Dios y esperando que Él cambie lo que nadie más puede cambiar. Ya vuelve justo en el blanco. Gracias, te cantamos ya.